El francés sabe controlar la distancia, el señor, ni cerca de él, no sabe cómo cortar la distancia. Más agresivo ya. Para ustedes, tener que se le vayan, hermano. El otro, desde tan lejos que va a ser algo que... ¡Ya podemos esperar un malo! ¡Ya podemos esperar un malo! ¡Ya vamos! Gracias. 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 Ladies and gentlemen, after the last five, this is a re-honor, the Red Corner, and the Red Corner, and the Red Corner, and the Red Corner, and the Red Corner.